ah ande, le mire jajajaja hermosa besito, besito se ve muy bien, ahorita como quiera vamos a revisarla un poquito mas a fondo allá abajo como vamos a ver con topeta lo importante es que nació bien y se ve bien claro esto lo vamos a dejar en licuadora y unas horas para que se vaya ambientando ya cuando este todo bien, pues ya se le saca el licuador ya se le sube a a ver, dale un besito para tomarte una foto listo lo vamos a llevar gracias ya 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 ya